Esta canción me encanta. Gracias por acompañarme. Estás muy de primavera, guapi. Gracias por acompañarme. Yo pude sentirlo. Quiero descansar en tu perro. Voy a hacerte cuenta que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, te haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que te puedas emprender. Ese vuelo largo de tantas escalas que en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo. Buscaré mi modo continuar. Y hasta que los años cierre mi memoria, no me dejaré de preguntar. Donde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó. Y el alma me mató. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo. Voy a hablar de todo, buscaré mi modo continuar. Y hasta que los años corren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó. Y el alma me marchitó. Y el alma me marchitó. Gracias, papi. Hermoso compartir. Abrazo. Sobre. Ring. Gracias. 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 Gracias.